¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez en el famoso Minecraft y soy Mr. Dino. Aquí es la parte 2. Como ven, lo dejé como estaba antes. Bueno, no lo dejé como estaba antes. Hice uno que otro retoque, solo puse la cama y ya. Pero lo demás no cambié. No cambié nada, no cambié nada. Aquí, ¿dónde estamos? Aquí hay una cama que otro retoque. Acá hay una cama que otro retoque. Vamos a ver desde aquí. Esta torre, ¿está ahí? Sí, 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 está muy alta. Y aquí, también por si acaso puse una fogata. No sé para qué la puse. La voy a quitar. Vamos a buscar el árbol. Vamos a buscar el árbol. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ya tenemos fogata, amigos. Ya tenemos fogata de nuevo. ¿Dónde la ponemos la fogata? Ya tenemos la espada Voy a poner La voy a poner Ahí queda bien Díganme si ahí queda bien O lo cambio de lugar Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a hacer un cofre ¿Qué les parece? ¿Cuántos cofres? Vamos a hacer tres cofres No, cuatro Después pronto voy a expandir La cueva Y voy a hacer el salón de cada cosa Aquí voy a hacer por lo mientras mi cuarto Voy a hacer un pico Porque lo voy a hacer mejor A ver Pico, pico, pico Necesitamos palos Hacer palos Palo Y uno que otro horno ¿Otra fogata? No debe de hacer esa fogata La voy a hacer otra vez Pero pues aquí vamos a cocinar nuestra carne Y ya no vamos a cocinar el horno El horno solo va a ser para fundir minerales ¿Entendido? ¿Entendido? Solo para fundir minerales el horno No para otra cosa Solo para fundir minerales Y vamos a calentar la comida en las fogatas Estoy expandiendo la casa Bueno, la cueva Díganme si hago otra cueva Otra casa O una casa Si hago otra casa O si quieren me quedo aquí para siempre en la cueva O quieren que me vaya a otro lugar Díganlo en los comentarios Si quieren me puedo ir a otro lugar Más En la montaña de Nevada La que está arriba de nosotros Si quieren me puedo ir a vivir ahí Y Aquí va a ser mi cueva O Simplemente Donde Voy a hacer uno que otro ajuste Le voy a poner pausa Ok Pausa Aquí estamos de vuelta Dice que Veamos nuestras coordenadas A la derecha están las coordenadas O al izquierdo Pero ya puse las coordenadas Aquí estamos Cagando Me siento más grande De la dura Y díganme si quieren hacer una colaboración O quieren ver Y colaborarme con alguien Uno de mis amigos O otra gente Como youtubers Pero díganme Si quieren que me vean hacer una colaboración Miren lo que nos encontramos Vamos Dos 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 requisitos No 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 son dos requisitos Nomás Bueno Bueno como les decía Que si quieren ver Que yo Colabore con otros Youtubers Déjenme ver Bueno vamos a comer Bueno vamos a comer Seguiré picando Seguiré picando Si quieren les voy a poner una música De fondo Para que Bueno voy a poner una música De fondo Para que no se dure Mientras Pico y pico y pico Pico y pico Y aquí está el segundo lugar. Voy a ir a la copa, mi mamá, ¿sabes? Creo que ahí están los diamantes. Le bajamos al lado. Al lado 99. Esto no tiene sentido. Carbón, más abajo, el hierro. Eso, no tiene sentido. Y es mucho carbón. Lo vamos a picar. Mucho, mucho. El merón, el merón. El carbón. Un carbón. Nos servirá para fundirle al hierro. Voy a subir. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, por favor. ¿No puedo subir? Tendré que romper esto. La cama está demasiado lejos. ¿Cómo? ¿Habló? Ya es de día. Pasamos todo una noche entera. Aquí. Ay, ahí cayó. Se fue la luz. Bueno, ya regresamos. Me cambié de lugar y me muerí un poco en el juego. Como ven, ya hice mi pico de hierro. Pero lo malo, lo malo, lo malo, es que, adivinen qué, ya no tengo hierro. Ay, me hice unas botitas. También me hice una cubeta. Para llenar. Soy un estante. Me hice una cubeta. ¡Muy bien! Bueno, muy bien. Vamos a ver el momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Cobre amiguitos! ¡Cobre! ¡Esto es cobre! ¿Qué hacemos con el cobre? Me dicen en los comentarios que en el tercer capítulo hacemos cosas con el cobre. ¿Qué les parece? Y el capítulo se va a llamar solo cobre. ¿Entendido? Pero este capítulo 2 se va a llamar picando hasta la capa 11. No tenía que picar con mi nuevo picoco. Sí, se sube. Y también se va. Y que de la nada encuentro el portal del End, ¿no? Sería muy, muy raro de que encontraron el stronjol. Bueno, el portal del End... Solo acabando así, ¿verdad? No, no, no es posible eso. ¿Verdad? ¿Verdad? No es posible, ¿verdad? O sí es posible. Seguimos bajando. Pregunta. Otra pregunta. ¿Existen las capas menos? Porque ahorita solo estoy viendo la 80 y la 70. No estoy viendo nada de menos. Pero si en las coordenadas estoy viendo algo de menos, algo... Creo que me ya me pasé. Bueno. Amiguitos, aquí les voy a dejar una pausa. Porque... No sé si los vaya a aburrir. Entonces... Se viene la pausa. Como les dije... Les estaba diciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y voy a seguir picando hasta... Digamos como... La capa... La capa, la capa... 50. ¿Ok? Adiós. Bueno. No, adiós. Ahorita nos vemos. Ahorita. Hasta que llegue a la capa... Hasta que llegue a la misma capa... 50. En el siguiente capítulo vamos a ir a esta cueva enorme. Heey... Voy a ir por aquí. ¿Ok? Por aquí... que desbloque son llanas brillantes como les dije en el siguiente capítulo de esta serie de Minecraft vamos a bajar a esa cueva me voy a ir por aquí no vamos a ir allá vamos a ir a la capa 5 bueno, adiós otra vez todos vieron eso, ¿verdad? me caí y perdí mi bota de hierro perdí todo, perdí todo, perdí todo, literalmente perdí todo, todo, todo eso me pasa por hierverme cosas buenas eso me pasa, eso me pasa punto de regeneración establecido me voy a dormir eso me pasa eso me pasa y ¿saben qué guardé? lo que no necesitarán y todo lo de hierro está ahí abajo voy por nieve en polvo a la primera nieve en polvo ¡ah! ¡zombie! el montón nuestro primer enfrentamiento contra un atesino ¡Loco! ¿Cuánto te vas a mirar? ¡Una de pica, una de pica! ¡Sombrito! No tiene nada, quizás. Tengo nieve en polvo. ¿Qué hago con nieve en polvo? ¿Qué? ¿Qué? Esto no sirve para... Esto no sirve para comprenderse a esto. Vamos a ver si puede ser una nieve drop. Voy a mover la tierra y voy a hacer la nieve drop. ¿Qué les parece 12 bloques? ¿Me está bien, no? La verdad, tengo miedo a que me muera. Se viene la nieve drop. ¡Se puede hacer nieve drop! ¡Nieve drop! ¡Se puede hacer! Si caes desde muy alto, utiliza la nieve drop. ¡Mi casa! ¡Sí, sí, sí! ¿Ya saben qué hacer, amiguitos? Tranquilos, porque voy a viajar a la cueva a recuperar nuestras cosas. Les voy a dejar pausa al video, porque ustedes no se van a querer ver cuánto bajo. Bueno, amigos, ¿adivinen qué? Voy a recuperar las botas, que es lo más importante para mí. Pero, a cambio de eso, nuestra nieve se derritió porque yo la puse aquí. Sí. La puse en el... Y se derritió. Y ahora ya no vamos a poder hacer más nieve drop. Pero sí tenemos... Tengo solo bloques de tierra. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Oye, esa flor la... Esa flor me gusta. Mira, esa flor. Montamos. Todo esto es nuestra casa. Se ven en una montaña, ¿verdad? ¿Dónde está...? ¡Ah, mira! ¿Ves? 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 Sí funciona. F por la nieve. F por la nieve. Ponga a todos en el chat, F. Bueno, no importa. Vamos a ver más nieve. Got nieve. ¿Debería de ser esto? Bien. Esto es una mina de carbón. No se olviden de dónde está aquí, ¿eh? No se olviden, no se olviden. ¡Ah, me congeló! La casa. La casa. La casa. Sí, la casa. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, la casa. Funciona si tengo botas. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si funciona si tengo botas. No, 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 no. Sí te congela. 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 Conejo. Igual. ¡A comida! ¿Qué les parece si hacemos una trampa? Para los que quieran entrar en nuestra casa. O para mí. Estos nieven, por favor. No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Bien! Listo. ¡Bien! ¿Dónde está la casa? Vamos por más nieve, porque si nos caemos de un alto lugar, tenemos nieve. ¿Qué rima con nieve? ¡Niebla! ¿Oyen eso? El sonido zombie. ¡Nieve! La nieve no está en polvo. ¡Aaah, nieve en polvo! ¡Aaah, nieve en polvo! ¡Nieve en polvo! ¡Nieve! ¡Uf, que fríoate! ¡Sí, pero te salva de la vida! Bueno, te salva del daño de caída. ¡Nieve en polvo! Eh, ¿dónde dejamos la nieve en polvo? Bueno, esto fue un capítulo raro, ¿sí? ¡Nieve en polvo nos salvó! ¡Nieve en polvo nos salvó! ¿Por qué sabía estar en polvo? ¿Qué ha dicho? ¡Nieve en polvo! ¡Nieve en polvo! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Nieve en polvo! Gracias.